Amigos estilócratas, las fragancias, ya lo hemos dicho siempre, existen desde hace mucho tiempo y sirven para muchas cosas. Y hoy vamos a hablarles a ustedes de las fragancias que más han usado los hombres durante los últimos años. Las más populares, no en el sentido de que sean populares por su precio, sino porque son las que han servido para volver a los hombres más atractivos ante los otros hombres o ante las mismas mujeres. Vamos a ver cuáles son y a ver qué les parecen y seguramente ustedes han sido clientes de esas fragancias. Hola amigos estilócratas, como hombres utilizamos muchos productos para vernos y sentirnos bien. La fragancia de un hombre es una decisión muy personal. Un perfume audaz refleja nuestro carácter. En ocasiones elegir el aroma correcto puede resultar complicado. Aquí te presentamos 5 opciones para oler increíble. Sauvage de Christian Dior Este perfume es fresco y especiado. Lanzado en 2015 por el perfumista François de Machin, sigue siendo un éxito rotundo gracias a su espíritu audaz, salvaje e irresistible. Bentley for Men Intense Bentley for Men Intense es un aroma que seguramente creará un aura competente, duradero y amigable, que lo hará ver como todo un caballero. Creada en 2013 por Bentley, esta fragancia reconfortante tiene notas altas de bergamota fresca, especiada con pimienta negra y con incienso ahumado. Acqua di Gio de Giorgio Armani Dos cosas la hacen destacar sobre sus competidores, su singularidad y su masculinidad. Simplemente no huele a otras colonias. Es intenso, sofisticado y es la elección perfecta para su opción diaria en esta época del año. Boss Bottle de Hugo Boss Creada por el perfumista Annick Menardo, se ha convertido en un ícono a lo largo de su trayectoria y en un top de ventas a nivel mundial. Su frasco, por cierto, permanece inalterable desde entonces, pero se conserva moderno y cosmopolita. Se trata de un perfume todoterreno, para hombres seguros de sí mismos y con espíritu deportivo, tanto para el día como para salir de noche. Calvin Klein CK One Shock Una fragancia que te hará ver distinto, energético, impulsivo y con un rastro sexy en la piel. Abre con un toque sutil de mandarina, palpita con suaves especias y albahaca negra y cierra con la masculina esencia de hoja de tabaco envuelta en almizcle. Sin duda la fragancia que necesitas para esa ocasión. Amigos, estos fueron los perfumes más populares de los últimos años. ¿Cuál agregarías a la lista? Comparte tu opinión en la sección de comentarios y si este video te gustó, compártelo con tus amigos. Esto es todo lo que tenemos que decir hoy por hoy acerca de las cosas que nos hacen tener mejor estilo y estilocracia se trata justamente de eso, de tener estilo. No se nos olvide. Hay que tener estilo para todo. Muchas gracias por su atención amigos y espero verlos en la próxima. Gracias por ver el video.